Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. San Efren, diácono y doctor de la iglesia, se lo conoce como Efren el Sirio, la cítara del Espíritu Santo, por los hermosos himnos que compuso para el uso litúrgico. Fue maestro en la Catedral de Edesa, luego se retiró un tiempo a la soledad a vivir como monje, frente a la peste que solo a la región Efren dejó su retiro y se dedicó a cuidar a los enfermos. Entre sus obras teológicas, en prosa y en verso, se destacan las dedicadas a la Madre de Dios. Murió en el año 373. Iniciamos nuestra celebración cantando. Música El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está muerta, mi muerto es al mar. Música 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Bendita, 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 bendita. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en tus designios, te suplicamos que apartes de nosotros los que nos haces daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo. De pronto presintió que él llegaba y dijo al Padre, Ya viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías, Antes que él se acercara a su Padre, Seguro que tu Padre va a recobrar la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así tu Padre recobrará la vista y verá la luz. La madre corrió a echarse al cuello de su hijo, diciéndole, Ahora sí que puedo morir, porque te he vuelto a ver, hijo mío. Y se puso a llorar. Tobí también se levantó y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías corrió hacia él con la hiel del pez en su mano. Le sopló en los ojos y sosteniéndolo le dijo, Ánimo Padre. Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos. Entonces su Padre lo abrazó llorando y le dijo, Te veo, hijo mío, luz de mis ojos. Y añadió, Bendito sea Dios. Bendito sea su gran nombre. Benditos sean todos sus santos ángeles. Que su gran nombre esté sobre nosotros. Benditos sean todos los ángeles por todos los siglos. Porque él me había herido, pero tuvo compasión de mí y ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en la casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios en alta voz. Luego informó a su padre sobre el buen resultado del viaje. Le contó cómo había recuperado el dinero y cómo se había casado con Sara, hija de Rahuel. Y añadió, Llegará de un momento a otro porque está a las puertas de Nínive. Tobías salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de alegría. Al verlo caminar con todo su vigor, sin la ayuda de nadie, los habitantes de Nínive quedaron maravillados. Tobit proclamaba delante de todos que Dios había tenido misericordia de él y le había devuelto la vista. Después se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo diciendo, Bienvenida, hija mía. Bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros. Bendito sea tu padre. Bendito sea mi hijo Tobías. Y bendita seas tú, hija mía. Entra en tu casa con gozo y bendición. Ese fue un gran día de fiesta para todos los judíos de Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida mientras yo exista. Cantaré al Señor Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos El Señor libera a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y entorpece el camino de los malvados El Señor reina eternamente Reina tu Dios, Sion A lo largo de las generaciones Alaba alma mía al Señor Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho movido por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies Si el mismo David lo llama Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo es verá encontrarnos ante esta lectura en que nosotros nos estamos preguntando aquí ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías, el Mesías que viene de las tribus de David? Hoy cuasei, baby Potáe, baby Dícate, que si pon a mí a lleva Y Jesús quiere sobre todo desterrar todo lo que es expectativa simplemente de un mesianismo desde el poder de un rey que viene como descendiente de David Jesús quiere desterrar esto y decir nosotros y hasta ahora nosotros miren que es nuestra tendencia no es nuestra tendencia enseguida nosotros, pero eso parece que te sale lo del corazón, verdad cuando vos estás con una personalidad estás con un personaje, verdad enseguida, ni hace mila fotos ni hace mila, si en diegue, esto, aquello un personaje, porque hay personaje de esto, de aquello tiene algún cargo importante de fulano, de tal, y yo y monta, veramos, yepé, yapu, veramos, yepé y bandido, veramos, yepé y sin vergüenza, veramos, yepé una foto, vamos a sacar una foto uno queda así, estupefacto ese, vos lo veamos y está pesa, oh, Jesús mío a la gente pesa, verdad entonces quiere decir que esto es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar con su evangelio, con respecto a falsas expectativas opeala ya repetiana, falsas expectativas porque esto es lo que me va a salvar esto es lo que me va a ayudar este fulano el que me va a ayudar esta fulana que me ayudó, entendieron porque no es así queridos hermanos, se dan cuenta ojalá, ojalá, porque mirá que también hay muchos pecadores y la Biblia por eso se escribe que justamente porque se dieron cuenta de esto de la falsa expectativa que estaban creando en los demás cuántas falsas expectativas que nosotros tenemos queridos hermanos lastimosamente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad porque todo el mundo te pone linda expectativa linda expectativa hay que agachar escojinar linda expectativa y que yo ya le cambié le puse una palabrita más todos porque decían estaremos mejor pensante a mí es muy suspicaz eso estaremos mejor más la estaremos mejor más la estaremos mejor ahora todos estaremos mejor ahí estoy contento valores principios una nación que busca verdaderamente desde Dios los valores y los principios bajo dorados y humildes techos Dios tenga en la patria donde reinar pepe si pepe se agroviata apeala yayapona no creemos más falsas expectativas y eso es lo que pasa verdad porque uno escucha lastimosamente lastimosamente pero la palabra del Señor viene hoy a nuestro encuentro heiponango no hace falta dar mucha vuelta porque si el Señor te habla así claramente no sé quién más a quién tenemos que esperar que venga a hablar malo o bueno entonces cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David la expectativa la expectativa el Mesías y entonces el mismo David ha dicho movido por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies o sea queridos hermanos aquí la expectativa no es simplemente poner nuestra esperanza nuestra vida en manos humanas se acuerdan que los salmos también nos hablan muy bien de esto verdad los salmos también nos hablan en un momento y nos dicen no es bueno confiar en el hombre en el hombre el que confía simplemente en el hombre después se decepciona nosotros somos pecadores somos débiles ya as amigo nañame en vaya lleva entonces siempre cuando estamos a pedala tendota lleva la ñaí nos irá al frente de la familia entonces la expectativa que yo creo creo en mi papá en mi mamá ciertamente que yo voy a procurar darlo a lo máximo pero recuerden queridos padres que tenemos que dar principalmente a Dios nosotros tenemos que ser artífices y mostrar a nuestros hijos que detrás de nuestras fuerzas y detrás de este amor que nosotros le tenemos a ellos está Dios es Dios el verdadero dueño de ellos mis hijos no son mis hijos en el matrimonio la misma cosa no crear falsas expectativas porque una vez ella la iba ahí y entonces cuál tiene que ser la expectativa y tiene que ser el esfuerzo la lucha detrás de mis debilidades tenemos que encontrar a Dios justamente ayer nosotros hablábamos de eso en nuestra Eucaristía encontrar a Dios encontrar al Señor donde en ese próximo decíamos en ese prójimo quien es tu verdadero prójimo y ese que está a tu lado tu hermano tu esposo tu esposa tus hijos con ese que estás trabajando pero atención no poner toda la confianza ni la esperanza en el hombre sino que nosotros principalmente queridos hermanos ponemos nuestra confianza y nuestra expectativa en Dios por eso está diciendo él aquí ¿verdad? ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? o sea que todos están pensando simplemente en un fulano de tal que va a ser el Mesías y te va a salvar y te va a solucionar todos los problemas pero no solucionamos es que nosotros nosotros ¿verdad? no le tenemos a Dios primero luego los que están al frente si no les tiene nada ellos no nos van a ayudar en nada acuérdense de mí por eso esa frase todos 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 estaremos mejor y esa es la fuerza de Dios Dios lo que nos pide es que todos podamos estar mejor todos nos realicemos como hijos suyos todos somos imagen y semejanza de Dios y eso quiere decir vivir y realizarnos según el proyecto de salvación que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar por nuestra iglesia para que se preocupen de llevar experiencias del reino a los sectores de la sociedad oremos al Señor Señor enséñanos a orar por las autoridades para que actúen con coherencia y no se aprovechen del cargo sólo para amontonar riquezas oremos al Señor Señor enséñanos a orar por los envidiosos y avaros para que reconozcan las necesidades de los pobres y cooperen a salir de sus pobrezas oremos al Señor Señor enséñanos a orar por los difuntos para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre oremos al Señor Señor enséñanos a orar Dios Padre bondadoso escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Un salto Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también el mal y vino tan bueno con esta ofrenda Señor con esta ofrenda y queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llevar Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor Dios, confiados en tu misericordia Traemos estas ofrendas a tu altar Para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Mandarte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente Lo redimiste por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Paraíguas de Maracacú Neñan de Yara De Maracacú Añete De Maracacú Ete de Hinten Opa Opa Mañara Tu busca Opa Como me De tu hija Opa Opa Ni niñe, lo cura que es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo, Jesucristo, Copañán, Te llarán o de Xará, Ejeada, Ancaipá, Aram, 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 Ore, Aram, 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 Jesucristo, tu pañan queñara obeñara, y en que habla, al caipara, fue huirí, poré, poré, acú, hué, mor. Jesucristo, tu pañan queñara obeñara, y en que habla, al caipara, fue huirí, poré, acú, hué, mor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no sólo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día. Que Dios las acompañe siempre. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.